Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, hemos hecho un nivel de agua, que está muy bien, vamos a hacer uno nuevo para repasar los bucles, ¿vale? Vamos a hacer primero un bucle fort, que es muy simple y quiero meter algo de smart, algo, a veces se me va ocurriendo, conforme lo vaya haciendo se me irá ocurriendo algo, alguna idea Smart City, y Boat Ari Kucho Uy Una de Smart City Uy, no han cambiado Electric Tengo por aquí Venga, a ver que tengo por aquí Octopus, y es lo que puedo hacer con el bucle Con los bucles Eh, bloques no Python Cuidado No me ocurre nada con los bucles Bueno, pues voy a hacer lo típico Venga Graficar X Encender el LED, especificar Punto, obtener el estado del encendido Más, a ver Aquí está con el brillo Uy, que chulo lo que voy a hacer Lo que se me ha acabado de ocurrir Va a gustar brillo, detener la animación Venga Venga, lo de antes Bucle, conecte For Dame un bucle for Ahí Y luego otro bucle for dentro Esto lo concribo yo For J InRange Lo normal Lo tradicional es escribir Las letras de los bucles A partir de I Porque I viene de Index ¿Vale? Entonces le voy a decir Titi, titi, let's block Brightness 0, 0 0, 0 no I, J Y el nivel de luz Como antes Lo que se deforma Aleatoria Cada vez O cada fila de forma aleatoria Venga Vamos por acá la fila De un brillo Brillo Igual a Empezar con 0 Y aquí No aquí dentro Sino aquí Brillo igual a Vamos a ver Matemática Maxmin Randomiz Randomiz El numeratorio entre 3 y 1 Aquí sería Para que tenga algo de luz Vamos a poner 0 Vamos a poner de 100 27 a 255 Que tenga algo de brillo ¿Vale? Y aquí vamos a poner La variable brillo Entonces cada fila Va a salir con un brillo Como vaya A ver Oh, esto fue muy rápido Hay que hacer un delay Un slip Que está chulo lo que hace Pero no Ah, aquí he puesto range 4 Tendría ser range 5 Porque son 5 filas Eh Slip 500 A ver Tú no estás en slip 500 Vamos, ni de broma Ni de broma está tú en slip 500 No A ver Ah, que pausa Voy a decir como pausa Ah, vale Que es distinto Bueno, pues ya está No problem Ya he aprendido algo Venga Ahora si ve Cada columna Va de un brillo Yo no veo cambio de brillo No veo cambio de brillo Bueno, sí Están un poco menos brillantes Pero no se nota demasiado Por lo menos aquí en la pantalla Tengo ya Lo voy a poner de 0 A ver A ver lo que pasa Algunos van a estar Mucho menos brillantes ¿Veis? Y otras Más brillantes Dentro de los niveles Que tiene ¿Vale? Si quiero cambiar filas Por columna Solo tendría que cambiar aquí J Y ¿Vale? Y yo se rellenaría Primero por fila Pero me sigue sin rellenar Aquí me he equivocado Aquí tengo que poner 5 también Para que se rellene todo Elige de 0 a 4 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 2 Aquí pone 0 1 Y esta es la Esta es la 0 2 0 3 0 4 Y así Vale Pues ya aprendió algo ¿Ok? Puedo hacer que al final Se borre la pantalla No sé si estará por aquí Borrar pantalla Borrar pantalla Aquí al final Puedo poner aquí Borrar la pantalla Pero a este nivel Al nivel de Ahí Y ya está bien ¿Vale? Como veis yo Yo voy probando Y voy aprendiendo ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Un gotiz Continuo Y si quiero hacer esto ¿Cómo lo haría? Y busco información Y aprendo Esto no tiene Más historia Más historia Que ponerse Y estar tiempo Como todo en la vida ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Gracias.